¡Es horrible! ¡Ese vestido se te ve horrible! ¡Adiós, Mercedes! ¿Cómo se puede? Juliana. ¿Cómo llores? Yo siempre voy a estar contigo. Ella es una mujer que sueña con el amor. ¡Losmila! ¡Losmila, hoy en la empresa conoce a un muchacho que está guapísimo! Tiene unos ojos y una voz. De un hombre inalcanzable. ¿Qué culpa tengo yo de tener estilo, mi Charlie? Marcos, es la tercer modelo con la que sales de esta misma campaña, man. Ya, déjame una. ¿Por qué no se siente bella para merecerlo? Perdón, perdón. ¿Por qué no se fija por dónde caminas? Lo único que deseaba es ser otra mujer. Desde niña, su familia guardaba un espejo que ocultaba un secreto. Llegó el momento de verte en el espejo. Un secreto que le cambiará la vida por completo. Pero, pero tía, yo, yo te he guardado ese espejo todos estos años. Porque tú me dijiste que nadie lo podía tocar y nadie se podía ver en él. Excepto tú. ¿Yo? Y le hará cumplir su deseo. Porque lo preparé especialmente para ti. Para cuando llegara el momento en que desearas con todo el corazón ser otra mujer. Y ese momento llegó. Mira. La primera vez que ella se mire en ese espejo, se convertirá en una mujer bella. Esta es la mujer que tú imaginaste, ¿verdad? Piénsalo bien, porque no hay camino de regreso. ¿Quieres ser esta mujer? Yo quiero ser la mujer en el espejo. Esa mujer me encantó, papá. Y es en serio. Y es que siempre yo soñé e imaginaba... Alexa, qué bueno que regresaste. Permíteme que te lleve con el presidente y dueño de esta empresa. El señor Gabriel Muti. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Sí, vine para lo del trabajo. Es que no te das cuenta. Juliana va a trabajar en la empresa de su padre. Y yo juré que Gabriel Muti nunca iba a saber que Juliana era su legera. ¿Y esa quién es? Dicen que ella es cámara técnica. ¿Marixa? Papá, qué mujer tan bella. Pero de noche volverá a ser la misma. Creo que me está confundiendo con otra persona. ¿Eres tú? Quiero que saques a bailar a Juliana. Prima, pídeme lo que sea. Menos bailar con ese... A ver, fecio. Fíjate por dónde te arrastras, culebra. Parte de fea. Idiota. Y cada vez que se mire... Que el efecto duraba todo el día. Sí, cómo no. O alguien la vea a través de otro espejo. Aquí eres, Juliana. Aquí eres una... Una muchacha... Preciosa. ¿Qué pasará el día que él sepa la verdad? ¿Sabes quién vive aquí? Una amiga de Marixa Ferrer. Qué casualidad, ¿no? ¿Sabes? Anoche me pasó algo muy extraño. Yo creo que... Que oí tu voz. ¿O que se rompa el espejo? ¿O que se rompa el espejo? Mi hermano, así son todas las mujeres. Un día se derriten por ti y al siguiente ni te saludan. Pero hoy... Fue el día más bello de toda mi vida. Tranquilízate. De ella me voy a encargar yo. ¿No te gustaría que... Que pasáramos la noche juntos en un lugar muy especial que yo conozco? ¡Cabí, Cate! Pero esta misma tarde quiero en mi escritorio todo lo referente a esa trepadora. Al final... Mi abrazo... Es un fraude. Es una vividora y puede ser algo peor. Puede ser una delincuente. Le avisaré a Marcos para que él se encargue de eso. Pero, Bárbara... Por favor, te quiero ahora mismo en la casa. Sí, mi amor, claro. Ya me voy para la casa. Te envío un beso. ¿Quieres algo de tu madre? Así que aquí es la fábrica de billetes donde trabaja la tipa esa. Con la liposucción voy a regresar a las pasarelas. Me parece que ya no eres el mismo Marcos de siempre el hombre fogoso que me complacía cuando yo... ¡Es un finito, Marcos! Lárgate, lárgate y déjanos en paz. Y esta sí no te la voy a pasar. Y no vuelvas. No vuelvas porque yo no quiero un ladrón en mi casa. ¡No me hagas! Regina Soler. ¡Qué pedazo de mujer! ¡Espectacular! ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¡Que esto pica muchísimo! ¡Ay, sí! Don Gabriel, por favor, denme una oportunidad. ¿Sí? No. ¡Cuénteme! ¡Ajulzador! ¡Así no se atentan a las mujeres! ¡Ajulzador! Mira. Casi terminamos en tragedia y todo por tu culpa. ¿Y por qué? Yo no tengo la culpa de que los hombres se peleen porque les gusta. Esta morena se pasa la noche y la vida entera bailando hasta el amanecer. ¡Ya que se te va a armar ahorita por bocona! En ese caso, ya que los dos hicimos la fórmula, los dos no las probamos. Es que siempre yo soñé... ¿Qué puede tener ella que no tenga yo, ah? Tengo el alma en pedazos, la vida en tus manos, desde que te fuiste. Veo el reflejo de mi vida en ti. Revela tu interior, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor, en el espejo. Siento un amor tan profundo, démosle al tiempo unos segundos. Siento un amor tan profundo, para encontrar la mujer que hay en ti. Siento un amor tan profundo, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor, en el espejo. Siento un amor tan profundo, muestra qué consiste elanota yроias la verdad de este gran amor. Gracias.